El Ayuntamiento de Estepona ha licitado la concesión de una parcela para la construcción de una iglesia rusa ortodoxa en la ciudad, Sinto junto a Madrid y Altea, las únicas ubicaciones en las que se encuentran templos de estas características. La superficie de la parcela es de 5.800 metros cuadrados y se ubica en la zona de Arroyo de las Cañas. El adjudicatario asumirá la financiación de las obras, incluso de infraestructuras y urbanización. Asimismo, debe mantener en buen estado el espacio de dominio público y conservar las construcciones, instalaciones y demás dotaciones del complejo. El plazo máximo de la concesión será de 75 años y, al término, los terrenos con todas las obras e instalaciones realizadas se entregarán al Ayuntamiento en buen estado de conservación. La adjudicataria deberá abonar al Ayuntamiento un canon en dinero efectivo por importe anual de 23.794 euros. Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Estepona durante el plazo de 26 días naturales contados desde mañana, inclusive ya que la publicación del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la provincia se ha hecho hoy. ¡Gracias!